Tenía la casa en Barrio Parque, una casa que después compró Maradona, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, esa casa tenía una pileta y atrás pasaba el tren. Sí. Las vías del tren. Claro, claro. Entonces yo iba a la pileta, a su ponte, y había un momento que ella decía, pues ya vuelvo. Iba, se cambiaba, se ponía un sombrero, porque el maquinista del tren que pasaba esa hora le tocaba bocina o no sé cómo se... Sí, sí, le tocaba. Y ella entonces saludaba, pero se paraba. Ella tenía un código con el del tren. No, con el del tren. Es un pequeño tren. Viva. Eso es una diva. No, no, no. Eso es única. No hay otra cosa. Única, absolutamente. Si pensamos en épocas, digamos, de pico, de popularidad, pensamos en la época del siglo XX, Cambalache, esos años hermosos con Fernando, en tus desfiles con Giordano. Giordano también. En momentos donde, bueno, tal vez la cosa de la calle estaba mucho más fuerte. Sí. ¿Cómo es tu relación? No, está más fuerte ahora. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Por qué? La relación con la gente porque creo que... ¿Las redes te acercaron también? Con todos los años que nos hemos ido acompañando mutuamente. Y me pasa ahora últimamente que me impresiona la voz. O sea, yo tengo una voz que no me doy cuenta porque es la voz con la que nací. Sí, es muy característica. Bueno, y estás haciendo radio hace muchos años. Sí, pero aparte mi mamá tenía esta voz, o sea que es algo para mí muy conocido. Y voy por la calle, hablo y siempre se da vuelta y me dice, Tete, estás vos acá. Claro. Te reconocí por la... O sea, nos comunicamos por WhatsApp, él está en Uruguay viviendo hace muchos años. Hace muchos años. Pero está bien, está tranquilo porque se habló que casi va preso, Jordán. Está, está... Pues se habló que... Esa es la realidad. Que casi va preso porque tuvo un problema tremendo. Pero él es una persona que yo quiero muchísimo y que me parece que es una persona muy... Conmigo ha sido siempre tan excepcional. Yo me he divertido tanto porque tiene un enorme sentido del humor. Sí. Y hacer esos desfiles durante tanto... Yo me acuerdo una vez que... ¿Te acordás de... Bueno, Fernando Peña, yo tenía que entregar un premio con él en el Colón. Creo que era un premio Clarín, no me acuerdo qué tenía que salir. ¿Fernando Peña o...? Con Fernando Peña. Entonces antes de salir, yo salía en pareja con él. Me dice, ¿tás aterrada que salís conmigo? Le dije, 15 años de Jordano, a mí no me aterra nada. Exactamente. Cualquier cosa te... No me va a aterrada. Cualquier cosa puede ser interrada. Tete, anoche. No, pero... Él es como una sopa de letras, él te tira palabras sueltas. Porque él era totalmente creativo y aparte su cabeza siempre iba más rápido que su palabra. Entonces siempre creaba situaciones. ¿Y el medio ha sido un poco ingrato con él, crees? Muchas que empezaron con él después a hoy, por hoy. Por eso te preguntaba recién, Paulita, el tema de vos hablás, vos decís, yo sigo hablando y decís... No sé cómo habrá sido el comportamiento de otro. Yo mantuve siempre la misma relación con él. Bueno, a Mirta en un momento se lo sacó encima, por decirlo. Por decirlo de alguna manera. ¿Te parece? En un momento... Bueno, él no apareció más. Pero Lía supervió la cara. Estaba Lía todo el tiempo. Bueno, pero convengamos que él mediáticamente no quiso dar la cara nunca más. Muchas veces se lo ha buscado. Entonces uno dice, bueno, si no da la cara, ¿qué oculta? ¿Qué tiene para esconder Jordán un hombre que ha estado en las grandes noches, en las 90, digamos? Era la cara de los 90. Yo he aprendido a respetar lo que cada uno decide en la vida. Es tan fuerte todo lo que cada uno puede elegir como una decisión. Él fue una persona que fue un intuitivo impresionante para hacer algo. Él manejaba la noche de Punta del Este. Se extrañan esos. De amar, todo. Era una cosa interesante. Sí, además, claro, es una época que se extraña, es verdad, coincido con Paulita, que se extraña muchísimo. No hubo alguien que venga después de él. No, no. En reemplazo de ese momento y de esos desfiles. Se quiso hacer, pero después no se logró. Y, Tete, ¿eran ciertas esas peleas como se salieron a la luz ahora entre Pampita, Nicole y todas las modelos de Jordano? Y deben haber sido ciertas, seguramente. Pero vos estabas ahí, vos veías los codazos. No, no, pero mira, yo te digo una cosa. Yo tenía una responsabilidad enorme. La transmisión era para Telefe y yo tenía que hacer toda una pauta que había que seguir el orden de todo. Había 100 modelos. Debe haber pasado de todo. Muchísimas marcas. Era espectacular. Sí, sí, seguramente. No, no. Pero yo no estaba en el lugar, en la carpa donde se cambiaba. Vos eras la conductora del evento. Básicamente porque vos lo arriabas a Jordano, arriabas a todo. A todos. Era que lidiaba con todos. Con todos. Empezando por Jordano. Era eso. Pero debe haber pasado. Igual, ¿te crees que se dejaron de hacer más que nada por la época en la que nos toca transitar y esto de la cosificación y la estética corporal que se buscaba en determinado momento? Hoy no sé si podrían valorar de la misma manera. Todos esperábamos esos desfiles. Más allá de lo que... Sí, eran impresionantes. Sí, tenés razón. Hoy creo que quizá dejaron de existir por eso. Mismo te veía ahí con las bandas y en muchos lugares hasta dejaron de hacer reinados provinciales. Reinados también, sí. Y vos hablabas al principio de la inteligencia y no de lo que en realidad es algo cultural, no tiene que ver solamente con cómo uno se pueda percibir flaca o gorda. Hoy que estamos hablando de la estética, del físico y las operaciones... Mirá el discurso de Virginia. ¡Bravo, Virginia, bravo! ¡Vamos, Virginia!